raza muy buenas tardes caborca muy buenos días allá de madrugada en china me encuentro en el hospital general donde por la neta del planeta es algo gacho lo que les tengo que informar hay hasta el babocho que siempre me acompaña estamos en urgencias donde pues algo gacho le pasaba al compañero conocido amigo fabio cota vega fabio vega cota el flabio muchos lo conocen es líder sindical ya ha estado detenido ya ha estado que han sembrado muchas broncas que siempre ha salido bien pero esta vez no salió tan bien porque le metieron una bola de chingazo ahí está dentro en el hospital no sabemos en qué cama en urgencias perdió mucha sangre tampoco están pidiendo sangre por él pero no sé qué sangre es fue en su domicilio dónde es avenida o quitó a número dos sesenta y por la neta la familia tiene miedo aquí está pero me pidieron de favor que no los pasara que no nada son los que me están diciendo por la dirección y lo que yo no sé llegó unos elementos dos elementos de la ame entraron a su domicilio se encontraba en la cocina lo sacaron y le pegaron unos chingazos ahí en el en el porche ahí se ve claramente donde lo golpea en frente de mis hijos en frente de sus hijos tiene dos hijos tres había tres en la casa había tres hijos de él chiquito dos años uno de cuatro y uno de siete uno de dos años uno de cuatro y uno de siete y pues todos ellos se dieron cuenta de lo que pasó le mostraron alguna orden de aprehensión le dijeron sabes que robó algo violó a alguien algo dicen que ellos no tienen orden de aprehensión que la tiene el encargado que la tiene allá y usa a ratos de la traigo no hay pedo que yo la tengo que ir a corretear allá que ahorita se lo van a llevar a presentar al juez y es lo único que me dice no me dice ni el motivo ni cómo está cómo se es cómo supo que estaba aquí en el hospital general me informó a dios gracias a dios se dio cuenta qué tipo de sangre usa tiene flavio es opositivo opositivo ya saben raza si quieren pues tuvieron menos chingazos la neta ahí lo puede ver en la página todo el sangrero es medio sangrón tiro mucha sangre algo gacho para el gabacho es lo que estamos viviendo aquí en caborca sonora méxico a 11 de mayo del 2023 algo que no podemos tolerar si trae broncas el sindicato con otros sindicatos y trae broncas con la mina pues eso es es otro rollo la neta del planeta ya que lleguen y golpeen a alguien a una persona y se la lleven y pues malamente la autoridad no tiene no tiene por qué llevársela dentro de su domicilio y pues menos como aquí está su esposa que no le presentaron ningún documento o si le presentó ni alguna hoja estaba nada más los niños y él uno de mis hijos me habló rápido para que se cara las cámaras porque le estaban pegando a radio entonces yo cheque rápido no me abrían las cámaras y ya le marqué por teléfono y me dijo se lo acaban de llevar lo golpearon cuando llegué a la casa cheque las cámaras y ya fue cuando mire cuando ya hice la llamada 911 que iba a llegar una unidad nunca llegó la unidad y ya me moví yo a investigar por mis medios donde estaba me tuvieron allá por la primera esperando a ver que ahorita lo iban a llevar me dijeron que estaba en la fiscalía siendo atendido por un médico luego me enteré de que aquí estaba que estaba muy mal que había perdido mucha sangre que le dieron el sufre de azúcar de azúcar alta y de la circulación que le abrieron la cabeza a cachazos y no me han dejado entrar a ver en el vídeo que se muestra que se alcanza a ver donde lo están golpeando y dos javier día estoy transmitiendo en vivo y en directo de a todo color cálmate por favor chapo no me esté marcando avísenle a javier días que estoy aquí en el hospital general donde vamos a asomarnos a ver qué puedo ver porque la neta no se vale es algo que no podemos permitir buenas tardes señor no podemos permitir que golpeen a una persona sea quien sea no pues nomás me veo yo porque está bien enmallado esta cosa no se ve ni pijuta nada nada se ve raza nada pescadito eso sí bienestar ahí dicen la puerta es algo lamentable y doloroso lo que estamos viviendo y por la neta el planeta no se vale donde el intendente aquí en chambeando es el único que trabaja es algo triste y lamentable que estamos viviendo viene el guardia de seguridad uno de los mejores guardias qué onda está bien bueno lo único que podemos apreciar que está estable que está adentro y que está bien estamos en el hospital general está la familia aquí y por todas las razones no quieren no quieren represal y es de a hui hui que yo también tuviera miedo porque en la neta el planeta no se vale querido auditorio anda los zopilotes rondando como que hay alguien se va a morir a él los puede ver miren en lo alto zopilotes y por la neta el planeta mira tiraron este este trapeador está bueno porque lo tirarían ahí está fresnillo presente van a llevármelo se ve bueno todavía todavía aguanta esto es lo que estamos están dos unidades dos unidades de la AMIC repito una sedán WCP 051-A es una sedán no trae nadie arriba y esta no trae placa enfrente abranse si no quieren salir pues porque voy a ver si trae placas que rápido se movieron ya ni a su mamá le hacen tanto caso esto cabrón BE-02-402 BE-02-402 es la otra placa de la unidad estamos pendientes querido auditorio lo que se siga suscitando por lo pronto aquí estamos en el hospital general alguien que quiere donar sangre ya se ve el guardia en su motocicleta itálica FT 150 bien poderoso da mira y trae pito raza algo bello para el camello si quieren traerles a estos muchachos agua no pasa nada ah no ya trae uno coca cola no traigan que sangre es la del vegan opositivo parece que le dieron unos callajos en la tatema y pues al momento es lo que les puedo informar raza querido auditorio les presento mi nueva gorra la primera gasolinera algo bello para el camello la oficial del guero Hans y es Richardson algo bello estamos pendientes y pues no no va a hablar estamos raza quédense querido auditorio